Con el objetivo de realizar un trabajo con transparencia, el Ministerio de Medio Ambiente realiza una subasta de madera en esta ciudad. Así lo manifestó el viceministro de Medio Ambiente, Domingo Rodríguez, quien también informó que dichas ventas se realizan en otras provincias del país. Para establecer, de hecho no estamos logrando mayor transparencia en las operaciones de esta importante institución del Estado Dominicano, estamos ofreciendo ahora nuestra subasta a nivel de toda la República Dominicana. Estamos hablando de centenares de miles de pies cúbicos de madera que se están ofreciendo a la venta por la modalidad de la subasta. De su lado, el director regional de Medio Ambiente, Eduardo Rodríguez, explicó que la madera subastada fue incautada por el control de supervisión de esa entidad en diferentes provincias de Santiago. Que tiene el Ministerio de Medio Ambiente en las diferentes provincias. Hay operativos que se realizan, en algunos casos son allanamientos, intervenciones en fincas, hay diferentes modalidades de escenarios de acuerdo con la naturaleza del ilícito. Lo importante es que nosotros como Ministerio estamos afianzando los controles para garantizar que más que llegar ya cuando la madera se haya cortado, prevenir este tipo de cosas. Dentro de las maderas subastadas se encuentra el roble, la caoba, el poste, entre otras, las cuales están siendo subastadas en Santiago Rodríguez, Barahona, San Pedro de Macorís y Santiago. Noticias 55, Marisela Gutiérrez.